Para Juan Manuel Márquez, las montañas de México son un símbolo de sus agallas e inquebrantable determinación. Uno de los 10 mejores libra por libra por más de una década, Márquez finalmente ha salido de las sombras de otros grandes guerreros mexicanos para convertirse en una leyenda mexicana viviente. Ahora, más de 100 años después, él honra la tradición del Día de la Independencia Mexicana con un gran desafío, subiendo de peso para enfrentarse al oponente más peligroso de su carrera. El campeón mundial de peso liviano, el cubano Joel Casamayor. Sí, estamos conscientes de que es un reto, es un verdadero reto, un gran reto, que de alguna manera, por eso nos vamos a preparar muy bien para descifrar ese reto, para ganar la pelea y llevarles el cinturón a la gente, a mi gente, a los mexicanos, a mi país. Y de alguna manera lo vamos a hacer, ¿cómo? Llegando bien preparados, física y mentalmente y llegando bien seguros a la pelea. Yo sé que es difícil pelear en 135 libras, pero no imposible para ganar. Se puede decir que con cinco victorias consecutivas, tres de estas por knockout, el ganador de una medalla de oro olímpico y campeón de peso liviano Joel Casamayor está arrasando. Después del dramático knockout del otror invicto Michael Katsiris, la superestrella de Cuba, no está listo para cederle el título a nadie. Él está entrenando con gran furia para arruinar la celebración del día de la independencia mexicana que Márquez ha planeado. Para mí esta pelea es los Gómez Olímpicos, la misma idea de la Olimpiada. Eso es decir, irle a una final de un juego olímpico. Esa es una pelea más grande que voy a tener en mi vida, que le voy a mostrar al mundo, que son dos peleadores, dos guerreros, cubanos y mexicanos. Vamos a chocar dos peleadores. Y le vamos a mostrar al mundo que somos dos peleadores de clase y Cuba contra México. Yo creo que la confianza de Joel Casamayor será un factor decisivo. Él viene de noquear espectacularmente a Katsiris. Y la izquierda de Casamayor también entrando. Ahora tenemos a un Joel Casamayor que se siente rey, que piensa que nadie puede derrotarlo porque acaba de noquear a este duro australiano. Así que Márquez no tiene cómo ganarme. Será una pelea explosiva, una pelea técnica en los primeros asaltos. Pero llegará el momento que los dos irán al tú a tú. Yo tengo el presentimiento de que el más joven Juan Manuel Márquez tiene mucho que probar. Él siente que le robaron su última pelea. Eso creo le dará más motivación para la pelea. Sé que Joel Casamayor tendrá que estar enfocado para pelear con un boxeador técnico como lo es Márquez, casi una réplica de él mismo. Casamayor no es su viejo. Quien diga eso está loco. Si uno vio su última pelea, cuando él está en buena condición física, él puede ser un peligro para cualquiera, entre las 135 y las 140 libras. Casamayor es uno de los boxeadores más peligrosos allá afuera. Él puede hacerlo todo. Es medallista de oro, ha tenido cientos de peleas amateur, le ha ganado a todos. Con los únicos con los que no ha peleado, son con los que lo han evitado. Mayweather, Barrera, nunca han querido pelear con él. A él no se le puede noquear. Hay que boxearlo. Pero, ¿cómo se puede boxear con un zurdo que es tan bueno técnicamente? Está claro que ambos boxeadores son muy buenos pegadores, pero yo pienso que el que pueda conectar con el jab y el que pueda seguir tirando combinaciones sin necesariamente estar buscando el knockout en los últimos asaltos, porque está atrás en puntaje, será el que salga con la victoria. Juan Manuel Márquez tiene el corazón de un león. Todo el mundo lo sabe. Él quiere demostrarle a todos que él es el mejor boxeador que ha salido de México. Por eso, pelear en el Día de la Independencia Mexicana es una gran responsabilidad. Yo creo que él saldrá a mostrarle a todos que él puede tener una muy buena pelea. Joel Casamayor, yo pienso que es el peleador más difícil, el peleador más fuerte en las 135 libras y que tenga un gran reto el 13 de septiembre de quererme coronar campeón del mundo. Yo sé que es difícil, pero no imposible, se puede hacer. Y Joel Casamayor es un gran peleador y yo creo que el mejor en esa división como campeón. Es una batalla digna del Día de la Independencia Mexicana, con una historia que todos querrán seguir. Un guerrero mexicano, saliendo de la sombra de sus predecesores, sube de peso para enfrentarse a su oponente más peligroso, campeón mundial de peso liviano y medallista de oro olímpico, con una prestigiosa carrera de amateur. Casamayor vs. Marquez, el reto por el campeonato mundial de peso liviano y por todo lo demás que le da excelencia al deporte del boxeo.